La Liga Municipal Dominicana y la Dirección de Frontera se proponen rehabilitar 1.200 kilómetros de caminos vecinales en municipios localizados en la línea fronteriza. Esta iniciativa es fruto de un acuerdo interinstitucional, mediante el cual el organismo asesor de los ayuntamientos aportará combustible, las alcaldías pagarán dietas y personal y la Dirección de Frontera, equipos y maquinarias. 54 municipios y dos que este acuerdo nos permite estrechar los lazos de esfuerzo con los líderes locales, las comunidades fronterizas, 54 municipios y municipales que ciertamente carecen de mucho esfuerzo y que con este acuerdo va a ser posible contribuir con que tengan mejores caminos, con la comunidad esté mejor comunicada. La primera jornada iniciará este jueves en el municipio Guayubín, provincia de Montecristi, y se proyecta rehabilitar 50 kilómetros de caminos vecinales cada mes. Gracias. Gracias.